Ahora nos enlazamos con Xiomara Ramírez, quien nos tiene información sobre una iniciativa relacionada al proceso de elección del Fiscal General de la República. Buenas tardes, Xiomara, la escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Representantes del Movimiento Decide entregaron hoy al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, una metodología de evaluación para la elección del Fiscal General de la República, con el objetivo de que los diputados elijan a una persona capaz y con independencia partidaria para el cargo del próximo titular del Ministerio Público. En la cual traemos una propuesta para el ejercicio que actualmente están desarrollando en la elección del Fiscal General de la República. Parámetros técnicos, no solo de los requisitos constitucionales, sino también sobre la independencia e imparcialidad. Además de ello, nosotros estamos presentando una serie de requisitos que son necesarios para garantizar no solo esas condiciones que debe reunir un Fiscal General, sino también cómo debe estar preparado para el cargo. Según los representantes del Movimiento Decide, en la propuesta que acordaron ayer los diputados de la Comisión Política y que redujeron la lista a 14 candidatos a fiscal, hay personas que podrían tener conflicto de interés. Y estamos hablando de un miembro del Tribunal de Ética Gubernamental, hay funcionarios que aún tienen pendientes procesos en ese tribunal y él está participando como candidato. ¿Hay conflicto de interés? Podría haber un conflicto de interés. Lógicamente eso es algo que los diputados deben de explicar, si se decantan por una persona en particular, el por qué la van a elegir y si esa persona garantiza una independencia. Y aunque solo faltan siete días para la última plenaria de este 2018, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, señaló que la propuesta que presentó hoy el Movimiento Decide también podría servir para las próximas elecciones de segundo grado que se lleven a cabo en el país. Se están profundizando las reuniones bilaterales, trilaterales y nunca es tarde recibir esto. Y en todo caso, pues si no lo aplicamos para la elección del fiscal, vendrán a futuro otras elecciones de funcionarios de segundo grado que nos deben de encontrar mejor preparados de que como estamos actualmente. Recordemos que el próximo 5 de enero del 2019 vence el periodo del actual Fiscal General de la República, Douglas Meléndez. Es por eso que los diputados de los diferentes grupos parlamentarios han manifestado la necesidad de hacer efectiva la elección de segundo grado antes que se llegue esta fecha. Yo me quedo hasta acá con la información, pero por supuesto más detalles en nuestra emisión estelar. Feliz tarde para todos.